Se me quedó grabado, gracias, gracias porque en definitiva para mí lo es y espero que para la gente que me sigue y que cree en mi música también lo sé en algún momento de su vida. Esto es tu refugio. No hay nada mejor que cerrarte, eres como el sol, cariño, te lloro, suerte, nunca es suficiente y nunca sé, no eres fuerte. Pero no hay nada más bello que intentarlo crecer. Soy desordenado como quiero, por recoger los besos que dejé anoche en tu cuello. Somos un desastre, pero es cierto que no nos queremos. Si pasas por mi lado, amor, se coja el tiempo. ¿Quién me iba a decir a mí que todo esto ocurría? Déjame ser tu refugio. Déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida de recuerdos y logías que hemos crecido, pero ando. Y si querés no nos gustamos, cuántas cosas han pasado. Y ya no hay miedo de decir, amor. Dejas que me enfade conmigo. Sabes que no voy a vivir, solo soy feliz, no importa Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus sueños Me gusta cuando vayas sin saber que alguien te unida Yo no estoy con él en la sala, no estoy con él con las almas Y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman Deja ser café a medias, si siempre no te miro Cuando dejas un recado, siempre me olvido Tengo la vida a ti, que todo eso ocurriría Deja'm ser el teu refugí, deja'm fer que yo te ajudí Aguantem-nos fort la vida Si m'oblidas que em cresco just, sempre jo he tant tú Se inseguré, vamos a agradarnos y después de todo Él ya no tiempo de ti Y déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantem-nos la vida El recuerdo ha sido mi vida Que hemos perdido, perdón y sin querer y todos gostamos Cuántas cosas ha pasado Ya no hay miedo de decir que el amor, que el amor, que el amor